Hola, nosotras somos Milena Oliva y Ana de los Reyes y a continuación les vamos a presentar nuestro proyecto, el cual decidimos enfocar en el área de los gimnasios porque nos parece muy importante el realizar ejercicio no solo por salud física sino también mental. En primer lugar, realizamos nuestro cuadro estratégico, en el cual definimos 9 factores claves por los que compite el sector. En primer lugar tenemos precio, después ubicación, parqueo, instructores, clases, implementos, planes, horarios y extras. En extras consideramos todos los beneficios que son añadidos y que ofrecen los gimnasios sin que el cliente deba pagar un valor extra al que ya paga por la inscripción. En esta tabla se puede observar claramente como cada uno de los 3 gimnasios que consideramos claves de nuestro mercado está ubicado de acuerdo a cada uno de los 9 factores, es decir, cuál es su oferta para el mercado. Hola, bueno yo les voy a hablar acerca de las 6 etapas del ciclo de experiencia del comprador. Como ustedes pueden notar aquí, nosotros hemos hecho este cuadro en base al emprendimiento que queremos ponernos que es un gimnasio. En este cuadro lo que nosotros podemos observar aquí son los puntos del dolor del cliente cuando va a hacer la compra. Entonces en la compra el primer punto de dolor que nosotros sacamos es la simplicidad. Los gimnasios que nosotros investigamos vimos que la mayoría tienen planes semestrales o anuales y a veces esto no es tan simple. Hay gente que simplemente no puede pagar una membresía semestral o anual porque no tiene la certeza de que va a ir durante esos 6 meses o durante todo el año. Con esto viene el otro punto de dolor que es el riesgo. Y por último, el último punto de dolor en la sección de compra es la imagen, ya que la imagen del gimnasio se puede ver afectado mediante cómo el cliente hace su compra o cómo se siente con esta decisión. En la parte de entrega o acceso, nosotros no encontramos ningún punto de dolor en cuanto a los gimnasios. Sin embargo, en la parte del uso nosotros encontramos 4 puntos de dolor. El primer punto es la productividad del cliente, ya que en los gimnasios, sobre todo en los que no son muy grandes, cuando todas las máquinas se llegan a ocupar, uno no tiene la posibilidad de ocupar esa máquina y le toca esperar, y le toca interrumpir su rutina o ir a hacer otra máquina. Otro punto de dolor en el uso es la imagen, ya que no todas las personas que van al gimnasio poseen de un cuerpo perfecto, y hay personas que les da vergüenza que otras personas les vean haciendo mal un ejercicio o simplemente vean cómo luce. Este punto de dolor creo que nos ha pasado a todas las personas que hemos ido a un gimnasio, que es que vas a una máquina y encuentras que la máquina está llena de sudor. Obviamente, esto es un punto de dolor en la comodidad de la persona, ya que uno no se siente cómodo usando una máquina con la que está llena de sudor. En la sección de complementos, nosotros nos dimos cuenta que en los gimnasios, si tú quieres ver resultados personalizados o resultados más rápidos, mejor el resultado, siempre tienes que contratar un entrenador aparte de los entrenadores que existen en el gimnasio. Esto es en realidad un punto de dolor en la simplicidad. En la sección de mantenimiento, nosotros encontramos un punto de dolor, que es la comodidad, ya que a veces en los gimnasios no suelen dar un buen mantenimiento a las máquinas, y a veces la comodidad no es tan buena al momento de hacer el ejercicio, puede sonar la máquina o se puede sentir un poco dura, y eso es incómodo. Dentro de la eliminación, nosotros encontramos dos puntos de dolor. Primero, la comodidad, ya que a veces el proceso de cancelar una suscripción a un gimnasio o salir de este gimnasio es un proceso tedioso. Y también el riesgo, ya que existe el riesgo financiero de perder la plata que ya pagaste, digamos cuando contratas un plan semestral y solo pudiste ir un mes, y digamos que no te devuelven la totalidad de la plata por el tiempo que no fuiste, entonces tienes este riesgo de perder tu plata. Ahora les voy a presentar a nuestros no clientes. Como ustedes saben, el nivel 1 son nuestros futuros no clientes, el nivel 2 son los que se rehúsan a entrar al mercado, y el nivel 3 son los clientes no explorados. El nivel 1, en nuestros futuros clientes, están las personas que desean ver un resultado, y al mismo tiempo están estas personas que dicen, sí, este año voy a empezar a hacer ejercicio. Pagan por un mes de gimnasio, entran al gimnasio, van dos días, se cansan y dicen, no, no tengo tiempo, esto no es lo mío, no me gusta hacer ejercicio. En el nivel 2, en el mercado de los gimnasios, está la gente que simplemente no le gusta hacer ejercicio. En el nivel 3 están las personas que pertenecen a un mercado distinto, como por decir, los ciclistas, digamos, ellos ya hacen ciclismo, ese es su ejercicio, no necesitan ir al gimnasio, obviamente hay corredores y ciclistas que sí van al gimnasio para fortalecer sus músculos, pero hay otros que no, simplemente no les interesa. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos del marco de las cuatro acciones, en el que en primer lugar decidimos eliminar máquinas convencionales delípticas, caminadoras y bicicletas estáticas, para que el cliente se centre más en el beneficio que les damos y los servicios que ofrecemos, más que en las máquinas que tenemos como generalmente la gente suele hacer cuando elige un gimnasio. Decidimos reducir las máquinas de pesas, ya que consideramos que siempre son necesarias, por esto no las eliminamos por completo. Después reduciríamos también el precio, ya que consideramos que mucha gente no va a los gimnasios, porque los precios son muy altos. Además, también por reducir costos, reduciríamos el número de locaciones, para así también brindar un mejor servicio. Decidimos crear varias cosas que nos parecen importantes. En primer lugar, clases enfocadas a los jóvenes, porque consideramos que esta es una etapa crucial para formar nuevos hábitos saludables y además cogerle gusto al ejercicio. Después también consideramos un espacio de cafetería, en el que las personas puedan consumir sus alimentos después de hacer ejercicio o puedan prepararse sus batidos de proteína. También consideramos un espacio con profesionales de nutrición, porque nos parece muy importante acompañar todo el ejercicio junto con una dieta saludable. También decidimos implementar un área de rehabilitación, con profesionales que ayuden a realizar la misma, ya que sabemos que siempre pueden ocurrir accidentes y queremos que nuestros clientes tengan la mejor atención. Nosotros decidimos crear una plataforma online, por la que pasaremos las clases en vivo, para que las personas que no alcancen a llegar puedan hacerlo en su casa. Con todos estos factores que decidimos eliminar, reducir, aumentar y crear, no solo realizaremos una innovación en el campo de los gimnasios, sino también crearemos una propuesta de valor única. Como resultado, una curva plenamente diferenciada del sector de los gimnasios. Después de haber realizado toda esta investigación acerca del mercado de los gimnasios, nosotros les traemos Fitbox. Tú pones los límites. Fitbox no es un gimnasio convencional. Fitbox es un Fit Club para jóvenes. Es un lugar donde tú puedes empezar a crear tu vida saludable. Es un lugar donde tú vas, puedes tener diversas clases de ejercicio, aeróbicas, anaeróbicas, con pesas, sin pesas, de acuerdo a tu preferencia. Y también un lugar en donde tienes tus propios nutricionistas, que te van a ayudar a hacer un plan de dieta para ti y para tus requerimientos. Y los siguientes artes son los que nosotros vamos a utilizar para publicitar nuestro centro Fit. Muchas gracias por su atención.